conocer en detalle qué es exactamente lo que pasa y cuáles son las medidas que estaban anunciadas para el día de hoy que entendemos se modificaron. Así es, tal cual ustedes lo dicen, nosotros el viernes habíamos anunciado una media por 24 horas, que la habíamos comunicado con los cinco días de ley a la Secretaría de Trabajo y bueno, el viernes a las 20 horas hemos recibido la convocatoria de conciliación obligatoria, que bueno, es un poder que tiene la Secretaría de Trabajo para obligar a las dos partes a sentarse a negociar y buscar una solución antes de interrumpir la acción educativa que bueno, en el marco actual de la situación nacional en que la educación está considerada una actividad esencial, bueno, entendemos que se ha llamado con cierta velocidad a esta conciliación y en alguna forma también esperamos que esta convocatoria conciliar nos permita alcanzar el objetivo para que la comunidad lo comprenda, la semana pasada lo explicábamos nosotros venimos desde febrero solicitando la equiparación salarial el piso salarial de todos los docentes provinciales debiera estar en 380 mil entonces, si un trabajador estatal tiene entre descuento de obra social y jubilación unos 25 mil pesos supongamos un número X, ¿no? el Estado compensa esos 25 mil para que el trabajador llegue a los 380 aquel trabajador que tiene más antigüedad y cobra más de 380 se le practican los descuentos y esos descuentos no se compensan en los privados lo que nos está pasando que aparte de esos 25 mil pesos obligatorios que tienen los trabajadores estatales los privados tenemos, ponele, un 15 mil más que tiene que ver con descuentos que son propios de nuestro sector y que en realidad no es que no son optativos son descuentos de ley que nos practican el descuento que hacemos todos los trabajadores que nos vamos a jubilar por el reparto nacional APAMI y un descuento de caja complementaria que también es un descuento jubilatorio y esos dos descuentos porque son exclusivos del docente privado no los está compensando el Estado provincial y entonces las escuelas que liquida el Estado provincial las que tienen subvención completa los compañeros quedan por debajo de esos montos en lo que es el piso nosotros venimos con este reclamo desde febrero hemos hecho primero las notas a las patronales las patronales han comenzado a investigar el porqué de esta diferencia hemos hecho audiencia en Secretaría de Trabajo con todas las partes son varias escuelas son varios representantes legales más la gente del Ministerio en mayo y bueno teníamos la ilusión de que en junio después tuvimos la ilusión de que sea en julio y ahora tuvimos la ilusión de que sea en agosto y lamentablemente esto no se solucionó y por eso bueno habíamos ya anunciado la medida ahora Fernanda ¿cómo te va? buenos días Rafa Atencio te saluda ¿cómo estás? muy bien buenos días en esta conciliación digamos ¿cómo se establecen los mecanismos para empezar a resolver esta problemática? ¿y si se avizora al menos en las conversaciones algún viso de solución? la verdad es que nosotros habíamos ya conversado varias veces del tema con el Ministerio de Educación porque entendemos que al ser las escuelas subvencionadas tiene que haber un acuerdo entre las patronales y el Ministerio de si el Ministerio lo va a financiar o si lo van a pagar las patronales la verdad es que nosotros no tenemos duda en nuestro derecho a la equiparación salarial alguien lo tiene que pagar y lo que está faltando es ese acuerdo entre ellos para ver quién lo va a financiar y desde cuándo se va a empezar a liquidar teníamos cierto compromiso del Estado Provincial pero bueno lamentablemente se fue dilatando en el tiempo y esperamos que a partir de esta convocatoria realmente puedan agilizarse los plazos ¿para cuándo fueron convocados a Secretaría Fernanda? para el día de mañana a las 9 de la mañana todas las patronales de las escuelas del Obispado la representación legal del colegio Sábado Corazón de Jesús también y de la Fundación Inay que representa legalmente a la Escuela de Gestión Comunitaria de Beperón que es la única escuela primaria que está implicada en el conflicto el resto son escuelas secundarias y de nivel terciario ¿el resto de los establecimientos educativos de la provincia que obviamente giran bajo la gestión privada no han tenido inconvenientes con el tema salarial? no, el resto de los colegios que liquida cada patronal vienen pagando los 380 mil como corresponde este problema se produce porque estas escuelas que están subvencionadas por el Estado los liquida el Estado aplicando la misma ecuación que le aplica a los docentes estatales y bueno, como les explicaba nosotros tenemos algunas particularidades que no están siendo tenidas en cuenta Bien, ¿y qué pasa si no hay una solución? o no hay un acuerdo entre las partes, Fernanda ¿qué es lo que va a pasar en los próximos días? La conciliación obligatoria nos obliga a mantener los 15 días hábiles de espera buscando la solución y en el caso que no se acceda a esa solución nosotros podemos retirarnos de la conciliación y comenzar nuevamente las medidas de fuerza y seguramente judicialicemos este conflicto porque bueno, entendemos que legalmente nuestra primera etapa que es la negociación en Secretaría de Trabajo ya la tenemos por denos de cubierta y tenemos la posibilidad de ante un juez solicitar la solución Bien, Fernanda Cés Lo haremos seguramente ¿Se estima a cuántos docentes y a cuántos estudiantes puede afectar la medida? Y la verdad es que nosotros teníamos cuando discutimos en el Secretaría de Trabajo teníamos relevados más o menos 500 compañeros y el Ministerio tenía un número bastante más amplio de 750 y algo de compañeros que estaban cobrando menos de lo que les requería el piso salarial esto tiene que ver porque los profesores de nivel medio los profes de secundaria la mayoría están a pesar de sus antigüedades incluidos dentro del piso salarial un profe que tiene 15 años de antigüedad está cobrando piso entonces al estar tan alto el piso salarial en relación a lo que cobramos como básico bueno, esto incluye a más compañeros como los profes de secundaria dan clases en todos los cursos en general a la mayoría de los alumnos de nivel medio afectaría en el caso que nosotros hoy hubiésemos concretado la medida o que decidiéramos replantearla para una próxima fecha Bien, Fernanda en cuanto a la cuestión salarial bueno, ante la inminente salida para ya la totalidad de los trabajadores del Estado de los bonos de cancelación de deuda de los chachos ¿cómo están repercutiendo al menos las, digamos los comentarios del sector privado? ¿qué les dicen los docentes? Y en la primera semana del regreso a clases ya la asociación anunció que iba a recibir los chachos y nosotros el primer pago que vamos a estar exigiendo en Chacho es el pago del bono que el Estado provincial va a ser efectivo ahora el 19 de agosto o a partir del 19 de agosto así que ya hemos conversado con los patronales ya le hemos hecho saber a nuestros compañeros que el monto les corresponde un monto que se va a pagar por persona así que el compañero que lo cobre por el Estado no le corresponde por la privada pero si solamente trabaja en la privada le corresponde que se pague y nosotros lo que estamos exigiendo como siempre es la equiparación salarial así que hablábamos con algunas patronales la semana pasada que ellos pueden elegir y pagarlo en pesos en chachos en dólares en la moneda que quieran pero por el equivalente a 50 mil pesos el compañero a partir del 19 de agosto tiene que tener ese beneficio Bien Ahora, Fernanda hay sectores de la educación que están un poco contrariados luego de la firma de este convenio entre el Ministerio de Educación y la Secretaría de Minería para, digamos, entregar cuadernillos, información a los chicos de los colegios relacionados justamente con la minería en general pero con la posibilidad de alguna intervención en la rioja en particular ¿Ustedes qué tienen para decir al respecto? El Ministerio en la última mesa técnica que hemos tenido los gremios ha anunciado su proyecto del cuadernillo que nos mencionas no obstante nosotros por lo menos desde SADOC todavía no hemos tenido oportunidad de analizarlo entendemos que no puede alejarse mucho de lo que establecen los diseños curriculares que de hecho recursos yo soy maestra de primaria y recursos naturales nacionales los maestros damos en quinto grado y ya comenzamos a trabajar con nuestros chicos la producción provincial así que entendemos que estará dentro de esos lineamientos esperamos poder verlo en estos días para poder conocerlo en profundidad y poder opinar digamos desde la profesión docente ya pero si sabíamos estábamos al tanto de que se elaboró y que se va a bajar a todas las escuelas incluidas las privadas por supuesto bien bueno Fernanda esperamos esperamos ya que se pueda solucionar que puedan avanzar mañana vamos a estar muy expectantes respecto a estas primeras reuniones en el marco de la conciliación y ojalá se llegue a buen puerto por los docentes y también por los chicos porque si hay un paro los que terminan perjudicados siempre son los chicos así que veremos y esperemos que eso se pueda resolver te agradecemos el contacto te mandamos un abrazo un abrazo chicos muchas gracias por darle difusión porque la verdad que ha sido alto el acatamiento que teníamos previsto y eso también ha movilizado la solución así que bueno en ese sentido estamos contentos y también expectantes les mando un abrazo y bueno hasta luego hasta luego gracias